Andele mi primo, mira nomas que bonito, suena la banda, no parece que bonito suena la banda mi primo A ver queremos que les ha patiado aquí señora, que les ha patiado aquí señora A ver queremos que les ha patiado aquí señora, que les ha patiado aquí señora, que les ha patiado aquí señora Tu vestidito como para su vestidito Me gusta bailar pegado, la rima de la pandora, es el sabor de mi truco, a los que mi chatita adora Me gusta bailar pegado, a los rimos de la toptora, es el sabor de mi truco, a los que mi chatita adora Cada vez que la voy a bailar me gusta y me arrastro compadre, me gusta y me arrastro compadre, mi botín es nuevo No compadre, no bailes con ella compadre, no me interrerebo compadre, no me interrerebo Me gusta bailar pegado, a los rimos de la toptora, es el sabor de mi truco, a los que mi chatita adora Me gusta bailar pegado, a los rimos de la toptora, es el sabor de mi truco, a los que mi chatita adora Me gusta bailar pegado, a los rimos de la toptora, es el sabor de mi truco, a los rimos de la toptora Me gusta bailar pegado, a los rimos de la toptora, es el sabor de mi truco, a los rimos de la toptora, es el sabor de mi truco, a los rimos de la toptora, es el sabor de mi truco, a los que mi chatita adora